Continuamos conversando con Luis Isquiel, abogado penalista, profesor en criminología. Luis, hablábamos de la anarquía que se vive en Venezuela antes de hacer la pausa y te pregunto, contra la anarquía justamente, ¿quién puede luchar? ¿La población? Sabemos que ya Maduro, la dictadura no puede hacer nada. El presidente encargado, Juan Guaidó, desde el Parlamento lo puede poner como un punto de orden en la discusión, pero más allá de eso, ¿cómo se materializa esa lucha? ¿Está en manos 100% de los venezolanos? No, seguramente, Cheyna. Acá no se va a acabar la anarquía y seguiremos viviendo en esta zozobra hasta que no sea la situación de Nicolás Maduro y no haya un gobierno de transición, y unas elecciones libres que abran la puerta hacia la democracia. Lamentablemente, esa es la realidad venezolana mientras continúe esta situación dictatorial que hoy sufrimos. Y para corroborar lo que dice el ciudadano de este tema de apoyar bandas delictivas, pero que luego terminan en el descontrol total, vemos cómo este mismo año una banda gigantesca que hay en el estado de Aragua, que se denomina Tren de Aragua, emboscó a unos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y asesinaron a un general de brigada, este mismo año, creo que fue hace unos dos o tres meses, en el estado de Aragua, e hirieron también a unos policías de ese estado, de la policía estadal. Vemos también cómo el ELN, por ejemplo, en la disputa por el negocio ilegal del oro, también alza sus armas contra la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ciertamente, estos grupos nacen quizás con un sentido, son apoyados con un sentido, pero luego terminan haciendo lo que les da la gana y sembrando el caos y la anarquía en el país. Es prácticamente un proceso de disolución del estado como tal. ¿Ah, Luis? Vamos rumbo a una especie de estado fallido, ciudadano. Nicolás Maduro está en Miraflores, pero realmente no tiene el control del orden, de la paz en el país. Y los ciudadanos estamos a merced del AMPA común y de la delincuencia organizada, y de toda la anarquía que se vive. Y, por cierto, esto es una situación que se constituye en un círculo vicioso. Porque, ¿cómo vamos a salir nosotros de esta crisis financiera que tenemos, de esta quiebra económica del país, con esta situación de inseguridad? ¿Quién va a venir aquí a invertir un bolívar cuando hay pandillas, un dólar, cuando hay pandillas que dominan territorio? Que, por ejemplo, se dan el tupé de extorsionar a una fábrica grande de galletas, como ocurrió con las galletas Puig, en el estado de Aragua, y si no les pagan una extorsión, le incendian la fábrica. Es decir, aquí... Y la crisis económica, a su vez, fomenta la inseguridad también. Porque estas pandillas, como la de la Cota 905, o cualquier otra del territorio nacional, se nutren de jóvenes ciudadanos, de jóvenes que están muertos de hambre. Y muchas veces la atracción para que formen parte de la pandilla es regalarles comida, darle alimento a esta juventud, a estos niños, a estos adolescentes, que no tienen cómo comer por la crisis económica que se ha desatado con la dictadura de Nicolás Maduro. Además, Luis, de alguna forma, uno, tratando de pensar en el futuro, dice, bueno, hay un cambio de gobierno, viene la democracia, viene una nueva Fuerza Armada Nacional, viene mano dura contra todos esos grupos irregulares, pandillas, toda esa anarquía, y también va a ser cuestionado. No es un proceso ni fácil de un día para el otro, y va a ser señalado, ¿no?, por muchos. Bueno, yo creo que más mano dura que la que existe en el gobierno de Nicolás Maduro, o en este régimen, no hay. Vemos cómo en el informe de Michelle Bachelet se dieron cuenta de 6.800 ejecuciones extrajudiciales en poco más de un año. Si mal no recuerdo, yo saqué la cuenta y daban un promedio de 41 ejecuciones extrajudiciales por día. La mayoría en sectores empobrecidos, en barrios, como se le denomina acá en Venezuela, contra jóvenes, varones y trigueños, además, de raza oscura. Entonces, esa es la mayor expresión de la represión brutal. Se dicen de izquierda, se dicen humanistas, pero desatan toda esta represión. Pero esa represión, además, ni siquiera se traduce en seguridad, porque no sabemos ni siquiera qué tipo de personas están asesinando. Porque hay que recordar que la primera OLP, Operación de Liberación del Pueblo, que forma parte, encabezó toda esta represión brutal de Nicolás Maduro, se hizo precisamente allí en la Cota 905, en el año 2015. Y estaban buscando exactamente esta pandilla del Coqui. Fue la primera acción de la OLP. Bueno, cuatro años después, allí está el Coqui, con fusiles, con granadas, un poder de fuego altísimo, y haciendo fiestas y celebrando después que logra hacer la retirada de los cuerpos de seguridad. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Solamente el imperio de la ley, el respeto entre los ciudadanos, la democracia como tal, la distribución de las diferentes ramas del poder y el apoyo internacional pueden rescatar a Venezuela. De resto, es seguir por este barranco. Lamentablemente. Así es.